Buenas tardes, nos encontramos en la sede de la agrupación socialista de Mazarrón esta tarde, como es habitual, en esta época de final de año, para hacer la exposición del trámite que se ha seguido en la Asamblea Regional sobre los presupuestos regionales de la región de Murcia. Un año más, una vez más, Mazarrón sigue siendo castigado con respecto a otros municipios de la región por parte del Gobierno Regional del Partido Popular. En Mazarrón, un municipio con más de 33.000 habitantes, con la expansión y la involucración que tiene que tener en cuanto a inversiones regionales, el Gobierno Regional, pues sigue otra vez pasado a un ya no segundo plano, sino tercer, cuarto plano, y siendo, pues, de los 45 municipios de la región de Murcia, el sexto por la cola en cuanto a inversión en el propio municipio por los presupuestos regionales. La media regional por habitante de inversión está en 127,93 euros y Mazarrón, lo que se destina a ese capítulo dividido por sus habitantes, le corresponden a cada habitantes 57,38 euros. Un menosprecio y un agravio comparativo que podemos, pues, sentirnos abandonados, como he dicho al principio, por el Gobierno Regional. San Pedro del Pinatar, un municipio de 26.320 habitantes, unos 6.668 habitantes menos que Mazarrón, recibe cada uno de sus habitantes 436,24 euros, multiplicado por seis o siete lo que reciben cada habitante de Mazarrón. Pero es que Aledo, un municipio bellísimo, maravilloso, histórico de nuestra región, con 1.083 habitantes, la inversión que se destina a Aledo corresponde en 738 euros por habitante. San Javier, de similares características también, un municipio del Mar Menor, costero, turístico, con 33.645, recibe por habitantes 241,17 euros durante el año 2023, según los presupuestos que se debaten actualmente y que probablemente serán aprobados por el Gobierno Regional del Partido Popular y sus socios transfugar el próximo jueves 29, sin ningún problema, porque, pues, es la resignación que todos los habitantes de nuestra región, es la resignación que todos los habitantes de nuestro municipio, de Mazarrón, pues, tenemos que aceptar por esa fórmula y una mala gestión que se lleva desde hace ya muchos años hacia los habitantes de la región de Murcia. Desde aquí, desde el municipio de Mazarrón, se han presentado cinco enmiendas a esos presupuestos que han defendido el Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas de obras que creemos que son de vital importancia para el progreso y desarrollo de nuestro municipio. Como prioridad y aportación número uno, está la tan añorada ya desdoblamiento de la carretera Mazarrón, el puerto de Mazarrón. Y digo añorada porque desde hace más de 15 años, pues, se le va dando vueltas por parte del Gobierno Regional a esta gran obra que sería una forma de expandirse Mazarrón y de tener las comunicaciones ya como se merecen y ha sido rechazada la enmienda única y exclusivamente para esa gran obra valorada en más de 18 millones de euros, pues han asignado una partida presupuestaria de 20.000. 20.000 euros que para esa obra, pues, se pueden imaginar ustedes para qué puede dar. Yo creo que ni para los proyectos ni mucho menos. También otra de las enmiendas que ha sido la reivindicación también histórica en la construcción del Hospital de Alta Resolución para Mazarrón. Aprobada en la Asamblea Regional en una moción hace años, que la obligación del Parlamento, pues, debería de ser ya poner manos a la obra y conseguir para nuestro municipio empezar la licitación, los proyectos y la tramitación para nuestro municipio de ese hospital también está reivindicado por los habitantes y ciudadanos y vecinos de nuestro municipio, Mazarrón, para poder también ser una entidad turística como nos merecemos y una entidad municipal como nos merecemos. En el tema de las comunicaciones estamos totalmente abandonados. Desde el Ayuntamiento venimos exigiendo y dirigiendo solicitudes para que las diferentes vías abandonadas responsabilidad de la comunidad autónoma en nuestro municipio se atiendan. Se pide, ya que el desdoblamiento es una cosa que va a tardar probablemente, si no se remedia la situación que históricamente tenemos en nuestra región, pedimos la adecuación y asfaltado de toda la RM332, Mazarrón-Porto, en su longitud de 4 o 5 kilómetros, que está en un estado lamentable. También la carretera de Mazarrón-La Pinilla, la RM19, en su longitud de 12 kilómetros, que también para los usuarios de la zona, incluso algunas empresas agrícolas, agricultores y vecinos que la transitan bastante del término municipal, pues es una necesidad que se tiene en nuestro municipio en cuanto a comunicaciones. Y la RM315, la carretera o la antigua carretera Mazarrón-Totana, que da servicios a toda la zona de Gañuelas, a toda la zona de Mayo Largo, a toda esa zona que hace ya más de 40 años, en la cual no se ha invertido ni un céntimo en esa vía, con una longitud de 14 kilómetros. También es una reivindicación desde hace ya tiempo, y se recogieron en las enmiendas también, la cesión de la propiedad de la residencia del Peñasco, en Puerto de Mazarrón, pero cesión de la propiedad hacia el ayuntamiento para poder invertir en ella y poner en disposición de nuestros vecinos para una residencia de mayores, para una residencia de discapacitados. Y no la fórmula ofrecida desde hace ya dos años y medio por la Consejería de Política Social, que se nos cedía por un tiempo que acometiésemos nosotros la inversión, una gran inversión que hay que acometer en ese edificio, y ellos conservarían tanto la gestión como la propiedad. Desde el ayuntamiento de Mazarrón, el actual equipo de gobierno, desde el Partido Socialista de Mazarrón, pues lo que se pide es que, ya que el gobierno regional la tiene abandonada, pues se le ceda al ayuntamiento para que se pueda disponer de otro equipamiento social, como es la residencia del Peñasco. También otra de las asignaturas pendientes que tiene nuestro municipio es el poner en valor el Coto Minero San Cristóbal Los Perules. El Coto Minero, que es de propiedad privada, aunque los propietarios estarían encantadísimos tanto de cederlo al ayuntamiento de Mazarrón, como a la comunidad autónoma, al gobierno regional, pero desde el ayuntamiento, pues la perspectiva que tenemos es que sería bastante más satisfactorio que fuese cedido directamente a la comunidad autónoma para la gestión en cuanto a los suelos contaminados, que es competencia suya, pues no tuviésemos ese choque o esa discrepancia entre administraciones cuando se plantearan esa cuestión. También exigíamos en esa enmienda que se dotara presupuestariamente para iniciar esos trámites y dar a Mazarrón un atractivo más a lo que es su trayectoria y difusión turística apostando por el turismo industrial como es el Coto Minero. En definitiva, para terminar, Mazarrón vuelve a ser castigado por los presupuestos regionales del Partido Popular, del gobierno de la región, en cuanto a inversiones y a reivindicaciones que históricamente tenemos. Por mi parte, nada más. Y también le voy a acceder la palabra al diputado y compañero Alfonso Martínez Baños para que él haga también una exposición sobre el tema. Muy bien, gracias, Céspar. Buenas tardes. Encantado de estar otra vez aquí en Mazarrón. Hace un año aproximadamente, no deben ser muy lejanas estas fechas, estuvimos aquí para hablar también de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2023. En aquel momento pueden revisar la hemeroteca, ustedes pueden revisar su historial en cada uno de los medios de comunicación. Ya dijimos que aquellos presupuestos de 2022 no iban a ser la palacea que iban a resolver la situación económica de la región de Murcia y que además advertimos de que todo lo contrario, los problemas que teníamos se iban a ir a agravar. Ha pasado un año y ya tenemos la perspectiva y podemos evaluar efectivamente qué ha pasado con ese presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 2022. Y lo que ha pasado es que hemos ido a peor. Desgraciadamente, cuando dijimos que íbamos a ir a peor, acertamos. Y digo desgraciadamente porque al final no nos podemos alegrar. Esto es un mal que compartimos. Poco más de millón y medio de mujeres y hombres que vivimos en esta región. Y digo que hemos ido a peor porque vamos conociendo los datos de pobreza, de exclusión social. Más de 500.000 personas en esta región viven en la exclusión social y en riesgo de pobreza. Y hace tan solo unos días conocimos otro dato que nos alarmó. Y es que el 40% de los niños y niñas de esta región están en riesgo de pobreza. Estamos 10 puntos por encima de la media de España y somos la tercera comunidad con mayor índice de pobreza infantil. Estos datos por sí solos ya hablan de la situación que estamos viviendo en la región de Murcia, envueltos en esta mentira en la que nos ha metido el Gobierno Regional y el Partido Popular de que las cosas van bien. Pues no, no van bien. Pero además, si nos circunscribimos exclusivamente a datos que hablan de la economía, pues podemos ver que efectivamente nuestra deuda no para de crecer. Recuerdo que el consejero de Hacienda nos decía hace ahora un año que la deuda cuando llegáramos a estas fechas estaría rondando los 11.200 millones de euros. Pues estamos en torno a 11.800 millones de euros. Es decir, se ha equivocado un poco, un poco al alza. O el déficit, nos decía que íbamos a tener un déficit. Es decir, la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos que iba a ser aproximadamente el 1% del PIB. Pues no, estamos por encima del 2% y vamos a llegar al 2,5%. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a gastar unos 800 millones de euros más de los que ingresamos. Y esta es la realidad que vivimos en nuestra región, ¿no? Y por otra parte, hay un dato que es muy significativo, que somos la comunidad autónoma, por lo menos con los últimos datos estadísticos que tenemos, que son del tercer trimestre del año, que menos está creciendo de España. Todas las comunidades autónomas, el conjunto, está creciendo una media del 4,4% del PIB y nosotros estamos creciendo al 0,8% del PIB. Es decir, crecemos, pero en comparación con el resto de las comunidades autónomas, crecemos muy poco. Lamentablemente, tengo que repetirme lo que ya dije el año pasado. Es decir, los presupuestos que nos presenta el Gobierno regional y que, como bien ha dicho Gaspar, casi con toda probabilidad aprobaremos el próximo martes, aprobaremos en la Asamblea Regional. Con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista no van a dar respuesta al principal problema que tienen nuestra región. Nosotros, aquí en esta región, tenemos un problema gravísimo de desigualdad. Es decir, el reparto de la riqueza es muy desigual. Les voy a dar un dato para que se les quede en la mente. Solo el 0,28% de la población, el 0,28% son 3.400 personas vivimos en esta región 1.532.000 Solo 3.400 personas poseen la mitad de la riqueza de la región. Solo 3.400 personas. Entonces, este dato por sí solo refleja ya el enorme índice de desigualdad que tiene esta región. Pues bien, estos presupuestos que deberían de servir para atajar esa desigualdad no lo van a hacer. En este sentido, quiero decirles que el presupuesto de la comunidad autónoma del año 2023 se va a incrementar en casi 1.000 millones de euros con respecto al año pasado. Casi 1.000 millones. El presupuesto no financiero, es decir, quitando los préstamos y lo que pagamos de intereses, lo que destinamos básicamente a pagar el funcionamiento corriente de la comunidad autónoma está en torno a 6.029 millones de euros. 6.029. Pues ha crecido en el año 2023 o va a crecer en el año 2023 1.000 millones. Pero va a crecer porque el gobierno de España, ese gobierno que dice el señor López Mira y el Partido Popular que nos maltrata, que está haciéndole mucho daño a la región de Murcia, resulta que va a poner en el año 2023 1.000 millones de euros más. 1.000 millones, ¿eh? Han escuchado bien. Vale, pues nosotros lo que planteamos hace el 14 de noviembre, concretamente, lo que planteó Pepe Vélez, nuestro secretario general y candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, fue decir, oye, vamos a utilizar esos casi 1.000 millones de euros más que pone el gobierno de España para atajar algunos de los problemas que tiene esta región. Y dijimos, oye, vamos, le propusimos al PP, vamos a llegar a un acuerdo de manera que la mitad aproximadamente de esos 1.000 millones los podemos destinar a revertir los recortes que se hicieron en el año 2012, que lo hizo Mariano Rajoy, no sé si nos acordamos de aquello, en sanidad y en educación, fundamentalmente, en fin, todos sabemos cómo está la situación sanitaria en esta región. hoy todos los centros de salud y los hospitales de la región de Murcia están saturados, colapsados. Esa es la realidad. Bueno, por eso dijimos, oye, vamos a utilizar parte de ese dinero en contratar más médicos, más profesionales sanitarios, más docentes para revertir aquellos recortes que están ocasionando un problema grave en la sanidad y también en la educación con una radio en las aulas que se está desbordando. Además, planteamos también ayudar a los sectores económicos más afectados por la crisis de la energía, entre ellos al sector pesquero que tiene un problema grave con los costes de los combustibles. Por tanto, dijimos, vamos a poner aquí una parte de ese dinero para apoyar a agricultores, ganaderos, sectores ganaderos, también para afrontar los retos que tenemos con la transición energética y el cambio climático y lo que decía Gaspar, el enorme déficit que tenemos de infraestructura en esta región, las infraestructuras especialmente las descarreteras hace ya muchos años que no se invierte y están totalmente abandonadas. Vamos a aprovechar todo este dinero, ya digo, estamos hablando en torno a los 500 millones de euros, la mitad, para corregir todas esas situaciones. Pues lamentablemente ni siquiera el presidente de la comunidad autónoma respondió, aunque fuese por costesía, debería de haberlo hecho, ni siquiera respondió al ofrecimiento que le hizo Pepe Vélez que además se lo hizo formalmente por carta y lo suyo habría sido pues responder a esa carta diciendo, oye, pues no estamos de acuerdo o si estamos de acuerdo, pues nada, no hubo ninguna, no ha habido ninguna respuesta. Evidentemente, el Partido Popular, el Gobierno Regional no tiene ninguna intención de llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista de la región de Murcia y la mejor prueba de ello, lo explicaba hace un momento Gaspar, es que hemos presentado 138 enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2023, 138, en todas, absolutamente en todas, el Partido Popular ha votado en contra, todas, por lo tanto, mejor ejemplo que ese para demostrar que no hay intención de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, no hay otro. Bien, les decía que la situación económica en la región de Murcia hoy está mal, está bastante mal y ya no porque lo diga el Partido Socialista de la región de Murcia que puede decir muchas de las personas que nos estén escuchando y qué va a decir el Partido Socialista, pero no es porque lo digamos nosotros, es que hace cuatro días salió el boletín de coyuntura económica de la patronal, la patronal de esta región, la Troe, y no dice que está mal, dice que está muy mal, lo que dice la Croe es que en 2021 crecimos por debajo de la media, medio punto, que este año vamos a crecer por debajo de la media de España, un punto, y que además en el año 2023 y 2024 las perspectivas son muy malas y que vamos a seguir creciendo por debajo de la media. Por otra parte, quería hablar ya centrándome en el municipalismo, de lo que está pasando con los ayuntamientos, no solo con el ayuntamiento de Mojarrón, en general con todos los ayuntamientos, con todos los municipios. Miren, el gobierno de España en ese esfuerzo que está haciendo por ayudar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las empresas, a los autónomos, a la gente a superar esta crisis, ha puesto para el año 2023 61 millones de euros más para el funcionamiento de la Diputación Provincial. La comunidad autónoma tiene asumidas las competencias, como somos uniprovinciales, la comunidad autónoma tiene asumidas las competencias de la Diputación Provincial. En España hay 52 diputaciones provinciales, siguen existiendo las diputaciones provinciales, una por provincia, aunque pensemos en nuestra región que no existe, existe. Y el gobierno destiene una cantidad de dinero a las diputaciones provinciales. En este caso, como somos uniprovincial, todas las comunidades uniprovinciales tienen asumida la competencia de la Diputación Provincial. Bueno, pues para el año 2023 van a venir 292 millones de euros para la Diputación Provincial. 292 millones de euros, 61 millones más que el año pasado. En teoría, esos 292 millones se deberían destinar a lo que se llama la cohesión territorial y social. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier murciano o murciana, independientemente del sitio en donde viva, sea en Mazarrón, sea en Totana, sea en la peguadanía más pequeña de la región de Murcia, tenga las mismas infraestructuras y los mismos servicios. Esta es la filosofía. Para eso es ese dinero, ¿no? Bueno, pues resulta que la comunidad autónoma de la región de Murcia se está quedando con esos 292 millones de euros, tal cual lo están escuchando. Es decir, no está destinando a los ayuntamientos absolutamente nada. Bueno, tampoco es así. Destina aproximadamente 8 millones de euros para los planes de obra y servicios y luego el convenio, el famoso convenio que tenéis con las policías locales, que estaríamos hablando de 16 millones de euros. Es decir, en total estamos hablando de 24 millones de euros, de 292. El resto se lo quedan ellos, se lo quedan ellos para financiarse y gastárselos en lo que les dé la gana. Y digo bien en lo que les dé la gana porque le preguntamos al consejero de Hacienda y la respuesta por escrito que nos dio es que son fondos indeterminados y que no podrían decirnos en qué se lo están gastando, tal cual lo están escuchando. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que atiendan las reclamaciones de la Federación de Municipios. Aquí en la región hay lo que se llama la Federación de Municipios de la Región de Murcia que es como una especie de asociación, una especie no, es una asociación que agrupa los 45 ayuntamientos de la región. Ahí están todas las alcaldes y todos los alcaldes, ahí está Gaspar y lo que ha dicho la Federación es gobierno regional por además por escrito, que se lo han puesto por escrito en una carta necesitamos un sistema de financiación municipal que a los ayuntamientos nos dé cierta garantía del dinero del que vamos a disponer cada año porque además así lo exige la Constitución Española. La Constitución Española que, en fin, al Partido Popular y al Gobierno Regional especialmente al presidente López Mira se le llena la boca de decir que hay que cumplir la Constitución Española pues la Constitución Española tiene un artículo que es el 142 pueden comprobarlo que dice que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen la obligación de desarrollar un mecanismo que les permita a los ayuntamientos participar de los tributos de la comunidad autónoma y esto es lo que están pidiendo los ayuntamientos es decir destine esos 292 millones de euros a que los ayuntamientos podamos tener un sistema de financiación que sea estable tal como pasa con la PIE la PIE es la participación en los impuestos del Estado que cada año el Ayuntamiento de Mazarrón cuando va a terminar el año recibe un escrito del Gobierno de España donde le dice para el año que viene en tu presupuesto puedes contar con tantos millones no sé lo que estará en Mazarrón pero estará en torno a los 8 millones aproximadamente bien pues si de esos 292 millones de euros se repartiese tal y como hace el Estado con los ayuntamientos aproximadamente a Mazarrón le tocarían 2 millones de euros es que no estamos hablando de minucias estamos hablando de cosas importantes si la comunidad desarrollase ese sistema de financiación local y repartiese esos 292 millones a Mazarrón el año que viene en su presupuesto podría disponer de 2 millones concretamente 2 millones 100 mil euros esta es la realidad y esto es lo que le está robando y no exagero con el término le está robando la comunidad autónoma a los 45 ayuntamientos de la región da igual que sean del PSOE del Partido Popular de Ciudadanos de Izquierda Unida o Independientes esto está pasando en los 45 municipios luego efectivamente como bien dice Gaspar y ahora hablaré de eso y termino con eso en la distribución de las inversiones territorializadas de la comunidad autónoma es decir ¿qué son inversiones territorializadas? es decir por las propias infraestructuras que son de competencia de la comunidad autónoma que están en los municipios porque todo está en los municipios es decir todo lo que son infraestructuras están dentro de los municipios no pueden estar por ahí en el aire por tanto en el término municipal de Majarrón hay muchas infraestructuras centros de salud centros educativos carreteras etcétera etcétera que son propiedades de la comunidad autónoma pues las inversiones que se hacen en esas infraestructuras es a lo que se refería a lo que se refería Gaspar y aquí tampoco hace prácticamente nada ahí sí que bueno hay un criterio de reparto que nadie sabemos lo que explicaba Gaspar por qué a San Pedro cuatrocientos y pico euros por habitante y a Majarrón cincuenta y tanto o a mi pueblo total a treinta y dos que está por debajo incluso de Majarrón pues no lo sabemos no sabemos cuál es el criterio por más que lo hemos preguntado no hay un criterio para atender esas reivindicaciones y aquí en el caso de Majarrón yo quiero centrarme en dos cuestiones que parecen muy trascendentes la primera de ellas el desdoblamiento de Majarrón Puerto de Majarrón lo que ha hecho la consejería este año es reírse de los mazarroneros y la mazarronera lo digo así de claro llevamos años reclamándoles un presupuesto serio para el desdoblamiento de esa carretera y han presupuestado 20.000 euros decía Gaspar 18 millones de euros no 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 cuesta 18 millones de euros Gaspar 18 millones de euros era el proyecto ese que había desde el año 2009 que está absolutamente desfasado que ya lo han tirado la papelera y digo bien lo han tirado la papelera y han empezado de cero con unos estudios informativos nuevos el cálculo es que el presupuesto de ese desdoblamiento va a estar en torno a los 40 millones de euros 40 millones de euros y han presupuestado 20.000 euros esto es reírse de la gente ¿por qué pone 20.000 euros? le da igual la cantidad la han puesto ahí para decir no no ya estamos presupuestando el desdoblamiento de Mazarrón puerto Mazarrón hombre por favor no se rían de la gente en el proceso que está ese proyecto y no quiero ser en fin no quiero ser pesimista pero en el proceso que está ese proyecto tardará en ejecutarse mínimo 4 o 5 años tengan en cuenta que ahora está el estudio informativo se tiene que acabar el estudio informativo empezarán con el estudio de impacto ambiental tendrá que haber una declaración de impacto ambiental a partir de ahí hay que redactar un proyecto tiene que pasar el proyecto a información pública licitación no estoy exagerando 4 o 5 años entonces que no nos engañen que nos digan la verdad es que llevamos así desde el año 2009 es que yo soy diputado desde el año 2015 en la asamblea regional y siempre estoy yendo la misma cantinela no no este año va ya el doblamiento Mazarrón Puerto Mazarrón todo mentira ni lo han hecho ni tienen intención de hacerlo entre otras cosas porque no tienen dinero porque es que la consajería de fomento es la más ridícula de todas las consajerías y luego la otra el centro de alta resolución hospitalaria yo lo he dicho aquí muchas veces y lo voy a volver a repetir además de Águilas sella un sitio en donde es imprescindible la construcción de este centro de alta resolución hospitalaria es Mazarrón y no porque yo sea vecino de Mazarrón o sea amigo de Gaspar sino porque objetivamente es así los centros de alta resolución hospitalaria tienen que cumplir una serie de condiciones y cuando se aplican esas condiciones que tienen que cumplir distancia al centro hospitalario población estival etcétera que eso está regulado es decir que no nos está movimentando nada ya está regulado después de Águilas va a Mazarrón va a Mazarrón y están hablando de Jumilla y Jumilla también es una alcalde de sala que yo quiero mucho Juana Guardiola que es muy amiga mía pero yo se lo he dicho a ella mira Juana lo siento mucho pero es más prioritario el centro de alta resolución hospitalaria en Mazarrón que en Jumilla o que en Murcia pero si es que en Murcia tenemos varios hospitales ¿cómo se justifica dos centros de alta resolución hospitalaria en Murcia? no se justifica yo no digo que no se haga por supuesto que sí el de Jumilla pero por el orden de prioridad y el orden de prioridad es Águilas Mazarrón y esto no se está respetando y hay que decirlo así de claro y me sorprende me sorprende muchísimo que teniendo una diputada aquí en Mazarrón pues que la diputada no esté llevando este tema permanentemente a la asamblea nosotros lo llevamos en la legislatura pasada y después de pelearlo mucho conseguimos que se aprobara por unanimidad o sea que se aprobó en la asamblea pero claro el gobierno regional pasa olímpicamente de la asamblea regional que es por cierto donde reside la soberanía del pueblo es decir el presidente el presidente no lo elige en la murciana en la murciana no el presidente lo nombramos en la asamblea regional y él tiene que someterse al dictamen y al criterio de la asamblea regional pero pasan olímpicamente de las instituciones ya digo el centro de alta resolución hospitalaria está aprobado desde hace un montón de años y ni siquiera lo presupuesta pero es que cuando les preguntas por esta actuación al consejero es que lo que te dicen es que no hay ni intención de hacerlo pues esta es la realidad que tenemos en la región y las consecuencias de esa realidad presupuestaria en la región y también en el ayuntamiento bueno en el ayuntamiento en el municipio de Mazaro si hay alguna cosa que necesiten o necesitan que le aclare gustosamente se lo lo haré a mí me gustaría saber si hay algún estudio hecho por ustedes de lo que cobran los médicos en Cataluña o en Andalucía por ejemplo a lo que hay aplicando en la región de Murcia como sueldo bueno el problema el problema de los médicos que se habla mucho de la falta de médicos nosotros concretamente hemos presentado esta mañana una enmienda a los presupuestos que la ha rechazado por supuesto para contratar 150 médicos especialistas porque tenemos un grave problema en especialidades en los hospitales la ha rechazado por supuesto el problema de los médicos no es tanto que no haya médicos no es tanto que no haya médicos sino que es que están mal retribuidos y tienen malas condiciones laborales entonces ¿qué pasa? pues que efectivamente hay mucha competencia no solo en España sino en el conjunto de Europa en cuanto a la demanda de profesionales de la medicina y lógicamente si un médico que está formado aquí en la Universidad de Murcia que ha hecho su MIR que ha hecho todo su proceso de formación le ofrecen mucho más dinero en Francia está pasando lo digo porque conozco varios casos o en Reino Unido pues se van allí a trabajar yo en fin conozco algunos casos de algunos cirujanos que se han formado aquí que hemos gastado el dinero aquí en la región formándolo y le han hecho una oferta casi doble lo que ganaría aquí en la región de Murcia concretamente en el hospital de León y está trabajando de cirujano en el hospital de León lo mismo podría decir de otros hospitales en el Reino Unido en Bélgica y en otros sitios pero es que además aquí en Murcia tenemos otro agravante ya no solo del tema salarial sino las condiciones laborales claro ¿qué pasa? que cuando un médico que ha terminado por ejemplo este verano cuando han terminado el MIR los médicos que han terminado el MIR pues le ofrecen unas condiciones de contrato casi a diario ¿qué significa casi a diario? es decir porque te hago un contrato de un día que te mandan a Mazarrón se acaba el contrato y mañana te hago otro contrato que te mandan al centro de salud de Totana o a urgencias de Totana o a no sé qué sitio lógicamente cuando a un médico le estás ofreciendo unas condiciones laborales que son tercer mundistas el contrato día a día o semana a semana pues lo que va buscando es estabilidad lo que haríamos cualquiera de nosotros pues si le ofrecen estabilidad en la comunidad valenciana o le ofrecen estabilidad en la comunidad andaluza pues se van allí y entonces por eso digo aquí tenemos dos problemas el primer problema salarial que hay competencia en salario y en otros sitios ganan más y el segundo problema que tenemos es las condiciones laborales que le están ofreciendo aquí a los médicos y en general a los profesionales de la sanidad hace poco pudimos conocer un caso en fin de un enfermero que estaba trabajando para para el servicio de urgencias el 112 no perdón sí servicio no no era el 112 y le estaban haciendo continuamente contratos de 3-4 días 6 días una semana claro eso era es absolutamente insufrible claro que hizo esta persona pues a otra comunidad le daban un contrato más estable hay aquí en Nazarón concretamente un oncólogo que es uno de los mejores de Europa que es muy joven acaba la carrera hace poco y lleva una carrera fulgurante y ya están intentándolo no solamente en el Reino Unido que ha sido uno de los primeros sitios en los que le han ofreciado y llevárselo sino llevárselo incluso a Estados Unidos sí eso está pasando es lo que decía pero fíjense que yo he hablado con varios médicos que están en esta situación porque bueno en España la ventaja que tenemos es que tenemos un sistema de formación magnífico todo el mundo lo alaba nuestro sistema de formación hacen su carrera y luego hacen el MIR con la especialidad que elijan o que en fin en la que aprueben por tanto son médicos muy demandados por todos los sitios pero claro ellos cuando yo he hablado con algunos de ellos para conocer en profundidad este tema porque claro aquí todos hablamos de oídas pero claro a nosotros nos gusta hablar con la gente que está sufriendo ese problema para saber exactamente qué es lo que piensan y saber exactamente cuál es la dimensión del problema lo que te dicen es que ellos les gustaría quedarse aquí en Murcia porque está su tierra y aquí está su familia y aquí es donde están enraizados pero claro por las razones que les he dicho si les ofrecen unas condiciones penosas condiciones laborales y que además el salario es mucho más bajo que en otros sitios pues deciden marcharse le puedo asegurar que estos médicos si se les pagara en unas condiciones dignas y se les mantuviese unas condiciones laborales dignas se quedarían aquí en la región de Murcia y este es el problema que tenemos que no hay médicos porque no están bien tratados laboralmente ¿se conocen los proyectos en los que se van a invertir en estos presupuestos aquí en Mazarrón o no? Bueno en Mazarrón realmente los proyectos que se van a invertir bueno lo dirá el alcalde como hemos dicho antes en Mazarrón muy poco porque las partidas que única y exclusivamente de inversión recoge el documento el proyecto de presupuestos regionales Mazarrón pasa totalmente desapercibido en la intervención que ha hecho Alfonso pues ha explicado muy bien explicado el sistema y lo que es la diputación provincial que aquí en Murcia no existe incluso ha explicado que de existir y de tratar y ejecutar los presupuestos que el gobierno de España destina a la región de Murcia para la diputación provincial hacerlo exhaustivamente como se deben de hacer pues Mazarrón recibiría para inversiones puramente para inversiones pues cerca de dos millones de euros tenemos que admitir que en el proyecto en el documento que se presenta y se somete a votación el próximo jueves Mazarrón recibe en inversión en inversión directa y en inversión de mantenimiento tres millones seiscientos treinta y seis mil euros pues imaginémonos pero es que esos tres millones seiscientos treinta y seis mil euros la mayor parte se lleva pues en los tramos de autopista o de autovía de autovía mejor que tenemos asignado pues de la autovía de Murcia o del tramo que tenemos también de las carreteras regionales con competencia es decir como inversión propia pura y que podemos entender todo el mundo cualquier hijo de vecino como una inversión los presupuestos regionales no contemplan ninguno eso sí los veinte mil euros para el desdoblamiento Mazarrón de la carretera Mazarrón-Porto una cuestión irrisoria pues nada muchas gracias muy bien gracias